2.000 mujeres y ahora se prepara para recibir su diploma en alta gerencia otorgado por una universidad en España. Hice una empresa grande que se llamó Apuestas Hazar, luego fui al Congreso de Colombia donde estuvimos 4 años y donde le puedo decir a la gente mis manos están limpias, Roberto jamás apareció en la lista de las personas que estaban en mermeladas. Para Roberto Ortiz es fundamental conseguir el primer cargo de la ciudad para invertir en las principales necesidades expuestas a los diálogos de ciudad y acercar más el gobierno local a la comunidad. El CARI tiene que entrar en la época de la semaforización inteligente, semaforización digital, hacer quitar tanto retorno que hay en nuestras calles y hacer, y un alcalde, y de aquí lo propongo, tiene que el próximo alcalde de Cali andar sin guardas que le abran vías adelante, porque es muy bueno ir de norte a sur, que las calles se las estén abriendo al alcalde, pues el alcalde nunca va a sentir lo que siente el ciudadano. Movilidad, seguridad, entre otros temas está analizando Ortiz en sus diálogos de ciudad, realizados cada fin de semana. El desarrollo de la ciudad está en manos de quienes elegimos, por eso en Web Noticias los invitamos a analizar el perfil de cada uno de los precandidatos para que escoja al mejor.